Gracias por estar acá presentes en esta campaña que estamos teniendo en la ciudad. Estoy con el Pastor Jorge Jiménez de Costa Rica y el Pastor Cristian de Tucumán. En una tarde espectacular que el Señor nos regaló, disfrutando con la gente y ofreciéndoles no sólo peluquería gratis, maniquero gratis, sino también una palabra que cambia el corazón. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Jiménez, soy de Costa Rica y es una bendición de parte de Dios ser parte de esta campaña que se está llevando acá en Salto, Argentina. Y estamos muy contentos porque Dios ha estado haciendo cosas poderosas y hoy estamos aquí ya en el segundo y último día de campaña donde creemos que Dios va a seguir haciendo cosas poderosas. Así que muy contento y muy alegre de estar en esta gran ciudad de Salto. Pastor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Bueno, la verdad que es una bendición de poder estar aquí en Salto. Primera vez que vengo, yo soy Pastor Cristian Romero de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es una bendición lo que está sucediendo en este lugar. Dios está haciendo cosas muy grandes. La verdad que se está viendo a los niños, a los jóvenes acercarse. Están recibiendo mucho de Dios. La verdad que es una bendición y el poder está acá compartiendo. Es un honor y una honra. Jonathan, contame, ¿de dónde llegó gente? ¿De qué montón de lugares? Exacto, llegó gente de Pergamino, gente de Arrecifes también. Y realmente motivados porque podemos ver que no solo Salto estuvo presente, sino que la Iglesia de Cristo está presente para realmente anunciar el verdadero Evangelio. El Evangelio de la Paz y el Evangelio del Amor, que es lo que el Señor nos mandó a hacer. Pastor, ¿cómo ve el crecimiento de la Iglesia Evangélica? Es realmente un boom. La gente se arrima, los jóvenes, los chicos, están siguiendo esta campaña y aparte a la Iglesia Evangélica en sí. Claro que sí. Algo muy lindo que hemos estado viendo estos días en Salto es que muchas iglesias se han estado uniendo, ¿verdad? Y no solamente, lo más lindo es que no han sido solamente iglesias de acá de Salto, sino también iglesias de ciudades vecinas. He hablado con pastores que me han dicho, yo soy de la ciudad de Arrecife, soy de otro pueblo acá cercano. Y bueno, es lindo porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está necesitando, que cada día nos unamos para poder ser un ejemplo para aquellas personas que necesitan a Cristo. Así que, muy contento de ver que la Iglesia acá en Salto se ha unido, muy contento de ver todo este trabajo que ha hecho la Mesa Pastoral acá en Salto, que aún iglesias de otros pueblos han venido. Y muy alegre ver que la Iglesia está trabajando y está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Jonathan, ¿hasta qué hora dura el espectáculo? Mirá, si nosotros preguntamos hasta qué hora, hasta que Dios diga, realmente tenemos la expectativa de que cada corazón, cada gente que está escuchando, los que están presentes, y aún aquellos que están desde sus casas, puedan recibir un mensaje que puede transformar su vida. Pero tenemos estipulados hoy hasta casi ocho y media, nueve de la noche, de estar presentes, pero eso siempre lo dejamos en manos de Dios para que Él haga lo lindo en cada corazón. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!